Mexicas, esplendor de un imperio. Un recorrido arqueológico con piezas excepcionales del Museo del Templo Mayor que nos hablan sobre el origen, la consolidación y el fin del poderío mexica. Museo de Historia Mexicana. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.